Tienes que ayudarme, cuento de motivos, si tu me ayudas yo te ayudo ¿Pero hasta cuándo te vamos a estar ayudando? ¿De qué año es la fechana? ¿Cuál entonces? ¿Cuál? Demuéstale que tú eres pelota de mi huella Una cumbia, una cumbia Yo soy venezolana, pero vamos a ver la cumbia ¿La cumbia colombiana? ¿Cuál? Es que no me sé cumbia A mí me gusta la que dice Y las mujeres se van si el whisky se acabó A ver si hay huella de moto Mira la que dice Oye, pero que eso es completo El merengue no el merengue El merengue no el merengue ¿Qué es el merengue no el merengue? ¿Qué mujer más feliz? ¿Qué mujer más feliz? A ver, a mí me voy contenta solo con eso Porque le he robado la felicidad ¿La de tú cómo? No, pero no nos vamos a ir sin bailar una cumbia ¿Cuál es la cumbia? A ver, pues, la cumbia Esa es la que dice Vamos No, esa no No, no quiere, eh No quiere A ver, cante, a ver, cante, la cante No, no quiere Canto, la cante, la canta ¿Quién quiere una que le cante? La que dice A ver, salgo Es que digo la cena Casi cumbia no es culpable La que dice el DJ se va Pero los hombres le dicen que no No, yo la voy a ver con el vacilín y se acabó No, 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 no la he escuchado A ver si digo Cántale cualquiera Te lo hace igual Cántale cualquiera Una cumbia cualquiera Es una cumbia cualquiera Mejor déjame buscarla en el teléfono Para poder improvisar Así me entiendo Pone todo Compámole todo Vamos No, 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 porque el senhor no quiere nada No, tú Tú Mira Él dice Con la chucumbia eh Con mi negra Y la agarra Y la agarra Com esta A ver vamos, vamos, vamos. Esta cumbia chonera yo la quiero, bailar con mi nombre hermoso yo la quiero. Cógela. Como le hicimos miedo a las mujeres. Qué belleza Por acá tenemos el chocolate y por acá tenemos el chocolate blanco. Cuál es el chocolate? Ya tenemos el chocolate blanco y tenemos el leto. 2 leches. 2 chocolates blancos y justo usamos café con leche está quedado es que te digo la plena es que yo me... son todas flores hermosas y a veces te digo la plena que me pongo así medio nervioso pero esa no es la idea no es la idea, pero déjeme decirle que cogiendo confianza usted va a conocer los payasos en serio si así como su colita a ver te despide ¿sabe qué significa? ¿qué? yo me pongo todo un malano no, bueno me he reído bastante pero ha sido un gusto, un placer conocerte igualmente esto para mí es un privilegio más que todo gracias en las redes sociales chao